Gloria, gloria al Señor y a su nombre gloria, gloria al Señor. Alábale, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Alábale, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón. Y yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me faltan la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltar el alma, es que ya me fui con él. Y yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me faltan la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, sí señor, y si me faltar el alma, es que ya me fui con él. Los cristianos tienen un doctor mejor, que se llama Cristo, es el Salvador, Él está en los cielos, y en este lugar, si lo necesitas, Él te puede sanar, si lo necesitas, Él te puede sanar. Muchos han venido a los pies de Dios, Él los ha sanado, gracias al Señor, y yo por esto digo, si vienes a Él, una cosa tienes que poner tu fe, una cosa tienes que poner tu fe. Sanador, salvador, Cristo es para mí, Rey de paz, Dios de amor, yo le amo así, amame, guárdame, en tu santo amor, Cristo el Rey de gloria es mi sanador, Cristo el Rey de gloria es mi salvador. Sanador, salvador, sanador, 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 sanador Yo le amo así, ámame, guárdame en tu santo amor, Cristo el Rey de Gloria es mi sanador, Cristo el Rey de Gloria, Cristo el Rey de Gloria es mi sanador, Cristo el Rey de Gloria es mi salvador. Cuando más desalentado, busco más a mi Señor, hay momentos que mi alma quiere ya desfallecer, pero luego, luego pienso que en tus manos voy Señor. Cuando más tentado estés, busca más a mi Señor, niégate a la enfermedad y a la miseria también, cuando más tentado estés, busca al Señor, aleluya. Y a la miseria también, cuando más desalentado, busco más a mi Señor, hay momentos que mi alma quiere ya desfallecer, pero luego, luego pienso que en tus manos voy Señor. Cuando más tentado estés, busca más a mi Señor, niégate a la enfermedad y a la miseria también, cuando más tentado estés, busca más a mi Señor, niégate a la enfermedad y a la miseria también. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra es estrado de sus pies, y es de mi pequeño corazón, su santo templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar, yo quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra es el trono de mi Dios, la tierra es estrado de sus pies, y es de mi pequeño corazón, su santo templo es. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra es el trono de mi Dios, la tierra es el trono de sus pies, y es de mi pequeño corazón, su santo templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar, yo quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. Oh, qué grandeza, por eso yo no quiero más pecar, yo quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. Oh, qué grandeza, por eso yo no quiero más pecar, yo quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra es estrado de sus pies, y es de mi pequeño corazón, su santo templo. Su santo templo es, el cielo es el trono de mi Dios, la tierra es estrado de sus pies, y es de mi pequeño corazón, su santo templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar, yo quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar, yo quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. Oh, qué grandeza, por eso yo no quiero más pecar, yo quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. Donde su espíritu venga a morar. Aplausos para el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre, a su nombre. Dice el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, amén. En este lugar, en la iglesia pentecostal acosecha, alabamos a Dios. No alabamos a Juan, a Pedro, ni a María, sino al único Dios verdadero que le pertenece la adoración. Usted nos visita, quizás no sabía, sepa que la gloria, la honra y la alabanza, los aplausos, solamente los debe hacer para Dios. Porque Él es el único, es todopoderoso, unisciente, el creador de todo, amén. ¿Quién vive? A su nombre. A ver, fuertes aplausos para el Señor Jesús. Todos, todos. Aleluya. Gloria al Señor, amén. Vamos a seguir alabando un momento más a nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos quieren seguir alabando? A ver, levante su mano, ¿sí? Algunos nomás, no todos, pero bueno. A ver si se contagia, ¿ya? ¿Quién vive? A su nombre. Cantemos al Señor. Únete más, únete más, le alabaremos. Al Dios del cielo que es Jehová, de los ejércitos. Únete más, únete más, le alabaremos. Al Dios del cielo que es Jehová, de los ejércitos. Mi alma se goza, cuando él está, cuando le alabo a Jehová. Mi alma se goza, cuando él está, cuando le alabo a Jehová. Únete más, únete más, le alabaremos. Al Dios del cielo que es Jehová, de los ejércitos. Únete más, únete más, le alabaremos. Al Dios del cielo que es Jehová, de los ejércitos. Mi alma se goza, cuando él está, cuando le alabo a Jehová. Mi alma se goza, cuando él está, cuando le alabo a Jehová. Únete más, únete más, le alabaremos. Al Dios del cielo que es Jehová, de los ejércitos. Únete más, únete más, le alabaremos. Al Dios del cielo que es Jehová, de los ejércitos. Adelante hermano, adelante hermana, que ahí en el cielo tenemos galardón. Adelante hermano, sí señor. Que ahí en el cielo tenemos galardón. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora ya veo la luz de mi Jesús. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora ya veo la luz de mi Jesús. La luz divina que me dio Jesús. Cuando por la fe, yo vine al Salvador. La luz divina que me dio Jesús. Cuando por la fe, yo vine al Salvador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador. Ese hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador. Ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé, que Él me salvó. Si es pecador, aleluya. Lo único que sé, que Él me salvó. Lo único que sé, que Él me salvó. Avivamiento, avivamiento, avivamiento. Pedimos al Señor, avivamiento. Todos, todos. Avivamiento, pedimos al Señor. Manda su fuego. Manda los dones del Espíritu. Manda su fuego. Manda los dones del Espíritu. Estamos buscando un avivamiento. Cristo es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. En la tribulación, aunque se traspase, los montes a la mar. Aunque la tierra tierra, debemos de cantar. Aunque se traspase. Sí, señora. Debemos de cantar. Y este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. 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 Ni mi padre, ni mi madre, nadie lo podrá apagar. Manda fuego, santifícame, Señor. Manda fuego, santifícame, Señor. No vivo yo, más Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, más Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Sáturame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir aquí en mi corazón el fuego de tu Espíritu, Señor. y déjame sentir aquí en mi corazón el fuego de tu Espíritu, Señor. Enséñame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir aquí en mi corazón el fuego de tu Espíritu, Señor. Y déjame sentir, aleluya, el fuego de tu Espíritu, Señor. El fuego de tu Espíritu, Señor. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Santo, 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 es mi Cristo Jesús. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Santo, 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 es mi Cristo Jesús. El que era, el que es, el que ha de venir. El que era, el que es, el que ha de venir. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Santo, 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 es mi Cristo Jesús. Santo, 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 sí, Señor. Tres veces santo, aleluya. Es mi Cristo Jesús. El que era, el que es, el que ha de venir. El que era, el que era, el que era. De venir. Buscando estoy a mi Señor. Buscando estoy a mi Cristo Jesús. Buscando estoy a mi Señor. Buscando estoy a mi Cristo Jesús. Que su presencia nunca me falte. Y que su espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en sus promesas. Clama a mí, lo dice mi Señor. Que su presencia y que su espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en sus promesas. Clama a mí, lo dice mi Señor. Clamando estoy, confiando en sus promesas. Clama a mí, lo dice mi Señor. Que su presencia, todos, alábale al Señor. Mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en sus promesas. Clama a mí, lo dice mi Señor. Que su presencia nunca me falte. Y que su espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en sus promesas. Clama a mí, lo dice mi Señor. Vive aquí, vive Jehová. Que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas. Contigo yo estaré. Vive aquí, vive Jehová. Que yo no te dejaré. Que yo no te dejaré. Contigo yo no te dejaré. Contigo yo estaré. Esa zarza que en el monte no cesaba de arder. Esa zarza que en el monte no cesaba de arder. Esa zarza será la gloria, la presencia de mi Dios. Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Aplausos para el Señor Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya Gracias Señor ¿Quién vive? A su nombre A su nombre ¿Cuántos estamos contentos en la casa de Dios? A ver, levante su mano, ¿sí? ¿Y qué dice la Escritura? Que el que está alegre, cante Alabanzas, amén Todos debemos de alabar a Dios, ¿ya? Todos Porque el que sana, el que bendice, es Dios, amén Y el Señor lo está mirando, lo está escudriñando Lo que usted se esfuerza Quizás está enfermo Pasando problemas No hay mucho ánimo Pero esfuércese En alabar a Dios Va a ver usted Cómo Dios lo va a fortalecer Lo va a ayudar ¿Ya? Esfuércese El camino de Dios Las bendiciones de Dios Demandan siempre un esfuerzo De repente está sin ánimo Esfuércese Y que el Señor va a comenzar a darle nuevas fuerzas ¿Quién vive? A su nombre Ya, vamos a seguir cantando Más alabanzas para nuestro Dios ¿Ya? Cantemos al Señor Gracias Señor Por haberme traído aquí Queremos alabarte en espíritu y en verdad Queremos alabarte en espíritu y en verdad Gracias Señor Por haberme traído aquí Gracias Dios mío Por estar en la iglesia Pentecostal a cosecha Gracias Señor Por haberme traído aquí Queremos alabarte en espíritu y en verdad 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 Los hijos de Sion Se gozan en su Rey Se gozan en su Rey Cantando Con panderos y danzas Cantan alabanzas Cantan alabanzas Al Rey Aleluya Aleluya Amén Aleluya Aleluya Amén Despiértate tú que duermes Despiértate tú que duermes Levántate de los muertos Y Cristo te alumbrará Despiértate tú que duermes Despiértate tú que duermes Despiértate tú que duermes Despiértate los muertos Si Cristo te alumbrará Te alumbrará Te alumbrará Te alumbrará Te alumbrará Te alumbrará Si Cristo es la luz del mundo Él te alumbrará Si Cristo es la luz del mundo Él te alumbrará Te alumbrará Te alumbrará, te alumbrará Si Cristo es la luz del mundo Él te alumbrará Si Cristo es la luz del mundo Él te alumbrará Espíritu de Dios Desciende sobre mí Y dame más poder Para poder vencer Espíritu de Dios Desciende sobre mí Y dame más poder Para poder vencer Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida La iglesia preparada Comienza y da para arriba Para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo Y no bajando Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Espíritu de Dios Desciende sobre mí Y dame más poder Subiendo y no bajando Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Jesús viene Jesús viene en las nubes Jesús viene en las nubes Su iglesia arrebatará Si tú no te preparas Aquí te quedarás Yo no me quedaré Yo no me quedaré Volando con mi Cristo Al cielo subiré Yo no me quedaré Aleluya Volando con mi alma volará Volando con mi Cristo Al cielo subiré Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Cielo nuevo Tierra nueva A donde yo quiero ir Cielo nuevo Tierra nueva A donde yo quiero ir A que tú te vas Yo también A la nueva Jerusalén A que tú te vas Y yo también A la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria Yo no me quiero quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me quiero quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder A la nueva Jerusalén A que tú te vas Dígalo, dígalo hermano A que tú te vas Yo también A la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria Yo no me quiero quedar Cuando Cristo venga en gloria Sí señor Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder A la nueva Jerusalén A la nueva Jerusalén Manda fuego Señor Manda fuego Señor Y bautízame con su poder Aleluya Manda fuego Señor Manda fuego Señor Y bautízame con su poder Señor Señor bautízame Señor Manda fuego Señor Manda fuego Señor Manda fuego Señor Manda fuego Señor Y bautízame con su poder Señor bautízame Señor Señor, bautízame, Señor, bautízame con su poder. Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame con su poder. Sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer. Sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios. Y ahora aclamaré en el nombre de Jesús, sal, demonio, sal, demonio, en el nombre de Jesús. Y ahora aclamaré en el nombre de Jesús, sal, demonio, sal, demonio, en el nombre de Jesús. Sanidad divina, milagros y poder, sí, Señor, en la iglesia pentecostal a cosecha. Sanidad divina, milagros y poder, Jesús está haciendo al diablo estremecer. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver el poder de Dios. Y ahora clamaré en el nombre de Jesús, sal demonio, sal demonio, en el nombre de Jesús. Y ahora clamaré en el nombre de Jesús, sal demonio, sal demonio, en el nombre de Jesús. Y ahora clamaré en el nombre de Jesús, sal demonio, sal demonio, en el nombre de Jesús. aplausos para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya bendito sea el Señor amén y es verdad lo que cantamos que en la iglesia pentecostal a cosecha ponemos en práctica la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús echamos fuera demonio por eso de repente usted nos visita escuchado en la radio que el diablo sale gritando porque sale porque aquí lo reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo y en estos momentos vamos a orar vamos a orar también para que el Señor nos ayude nos sane, para eso le invito a ponerse de pie usted está enfermo nos visita, tenga paciencia acá necesitamos buscar la bendición de Dios esto no es un lugar de curanderismo o un centro médico acá venimos a implorar el favor de Jehová, a alcanzar la misericordia de Dios, sepa usted que si usted en este día Dios lo sana es porque usted alcanzó la misericordia de Dios porque Dios tiene poder para sanarlo entiende cuantos enfermos hay en la calle en los hospitales Dios los puede sanar pero porque no lo sana Dios porque no alcanzan la misericordia de Dios y porque no alcanzan la misericordia de Dios porque no buscamos a Dios muchas veces pero usted ha venido a la iglesia pentecostal a cosecha aquí buscamos a Dios y Dios sana a los enfermos no se preocupe cual sea su enfermedad o su problema no, no se preocupe solamente concéntrese en orar el momento de alabar alabado a Dios ahora vamos a orar usted ore a Dios converse con Dios pídale a Dios humíllese a Dios derrame sus lágrimas a Dios quien vive a su nombre ya el salmista que conocía a Dios dice aquí en el Salmos 40 pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor que dice ahí pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor porque conocía a Dios él clamaba esperó pacientemente finalmente él da testimonio que se inclinó Dios a él y oyó su clamor entiende el Señor si escucha por eso usted invóquelo ya tenemos una boca que Dios nos ha creado hay que invocarlo a Dios a veces como no lo vemos queremos conversar de repente con un familiar con un hermano con el pastor pero el que tiene el poder es Dios al cual usted no lo ve pero si usted lo invoca tiene la fe cierra sus ojos y conversa porque cree que Dios está en este lugar y lo puede sanar entonces va a encontrar una sanidad si está enfermo si está con problemas va a encontrar esa solución a ese problema ya todos vamos a orar los hermanos en la fe vamos a orar por nuestro pastor por el aniversario por el bautismo cada uno tenemos una petición que hacer amén levante su mano cierre sus ojos y conversemos con el Señor gloria 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 Dios aleluya 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 padre nuestro que estás en el cielo santificado sea su nombre venga a nosotros tu reino Señor hábase su voluntad en el cielo como en la tierra no nos dejes caer en tentación mas líbranos de todo mal porque tuyo es el poder la gloria la orden la misericordia ayúdame en esta mañana Señor a hablar de tus bendiciones de la campaña de la bendición y de la victoria y también del carnet diezmista dame sabiduría entendimiento ayúdame Señor con tu santo espíritu mira con piedad y misericordia Señor gloria 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 aleluya 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 te pido Señor que me fortalezcas que me aumentes la fe me renueves la fe Señor renueva la fe al hermano a la hermana todos todos orando al visitante Señor dale la fe para que ores Señor y alcance tu bendición esta mañana los enfermos sean sanados los que tienen problemas sean Señor descansados Señor de esos problemas para ti todo es posible Señor opera en esa en esa persona sánalo Padre cambia esos órganos malos pon órganos nuevos quema toda brujería hechicería salga en el nombre de Cristo salga en el nombre del Señor Jesús salga Satanás libera 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 gloria 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 a Dios 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 aleluya 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 la sangre de Cristo tiene poder confirma Señor la campaña hoy día campaña que tú revelaste contra la sobra de los brujos Señor deshace la sobra de los brujos Dios mío de los hechiceros haz grandes extraordinarios milagros si Señor mi Dios saca Dios mío ese tumor desaparécelo Dios mío gloria a Dios esa hernia esa diabetes ese cáncer gloria 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 a Dios aleluya ahora por tu siervo estará predicando tu palabra Señor ayúdalo mi Dios ayúdalo Señor dale la unción dale tu palabra no sea como dice tu palabra no soy vosotros los que habláis sino el espíritu de mi Padre que habla en vosotros así Señor ayúdanos a escuchar Padre Celestial guárdanos del sueño Señor ayúdanos Señor a no dormir ten misericordia reprendo todo espíritu de sueño cansancio salga demonio salga Satanás salga en el nombre del Señor Jesús gloria 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 Dios gloria Dios gloria Dios por el aniversario por el bautismo confirma Señor confirma Dios mío aleluya 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 las bendiciones aleluya aleluya las almas acudan a ti Señor las muchedumbres Señor se congreguen aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la sangre de Cristo tiene poder ten misericordia ten piedad Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios la sangre de Cristo tiene poder ten misericordia ten piedad Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la sangre de Cristo tiene poder confirma Señor Jesús gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios todos, todos orando, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 aleluya la sangre de Cristo tiene poder, ten misericordia Señor ten piedad Dios mío, gloria a Dios, gloria a Dios, aumenta, aumenta la fe Señor, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, 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 aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder, ten misericordia ten piedad Señor, gloria gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya atiende la oración este lugar Señor mi Dios escúchanos mi Dios el clamor por los afligidos por los que están pasando momentos duros aumenta la fe, ayuda Señor mi Dios gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios La sangre de Cristo tiene poder Ten misericordia, ten piedad Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios La sangre de Cristo tiene poder Ten misericordia Señor, ayúdame a hablar de tus bendiciones esta mañana A compartir Dios mío lo que tú estás haciendo En este lugar, en la iglesia pentecostal A cosecha, reprendo demonio Problemas de miseria, salga demonio Salga Satanás, salga En el nombre del Señor Jesús Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder Confirma, confirma Señor Las oraciones, todos, todos orando Aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria a Dios, escucha la oración Dios mío De ese familiar quizás Tiene alguien en el hospital, en la cárcel Sácalo Dios mío de la cárcel, sánalo Dios mío Levanta al enfermo Señor Envía sanidad y medicina Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios La sangre de Cristo tiene poder Confírmalo Padre, confirma Señor Aleluya, 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 aleluya Da Señor la respuesta Liberta de toda perturbación De los malos pensamientos Los celos, las envidias En el nombre de Cristo, salga demonio Salga Satanás, salga En el nombre del Señor Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gracias Señor Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén Señor Jesús, gloria a Dios Tomen sus lugares Tomen sus lugares Siéntense, siéntense los hermanos Los que nos visitan, siéntense Hemos orado unos minutos más Más oración, más bendición Amén Usted ha orado con fe Confía en Dios Usted no le ha orado a un hombre Sino le ha pedido a Dios ¿Quién vive? A su nombre Ahora vamos a hablar de las bendiciones Que hay en la iglesia Pentecostal a cosecha En primer lugar Usted ve esta tarjeta de color amarillo Que está en mi mano Lleva por nombre Campaña de la bendición Y de la victoria Dios lo ha revelado Para solucionar los problemas Problemas en el hogar Con los vecinos Problemas judiciales Alguien le quiere quitar Sus propiedades O quizás Un hijo en malos caminos Tome una campaña No pierda el tiempo No pierda No gaste su dinero En ir a otro lado Tome la campaña por fe Ese problema lo va a poner En las manos de Dios Cuando usted lo deja En las manos de Dios Dios cambia Tiene poder Para cambiar A una persona Que está en vicios Lo liberta Entiende Pero eso solamente Lo puede hacer Dios No lo puede hacer el hombre O alguien lo aborrece Le hace problemas Sin motivo Usted ha hablado Con la persona Y no hay como Solucionar ese problema Tome la campaña Y Dios va a solucionar Ese problema Dios si lo puede hacer Cuanto testimonio De personas Que al tomar la campaña Dios solucionó Sus problemas Unió los hogares Los hijos ya Ya salieron del vicio O a veces el hijo Toma también la campaña Por el padre El padre a veces Está esclavizado En el alcohol Acá hay un hermano Que su papá Era alcohólico Todos los días tomaba Ese hijo Llegó a la iglesia Tomó la campaña Y sin que Le esté diciendo nada Simplemente Dios Trató con esa persona Y esa persona A partir de ahí Ya no sentía Irse a tomar Venían los amigos Y a él no se iba Hubo un cambio Y que pasó Hubo respuesta De parte de Dios Usted también tiene Un problema similar Puede tomar la campaña Al tomar la campaña Aquí Nos dice que hay Contribuciones voluntarias Mensuales Cuando usted toma La campaña Usted apoyaría La obra del Señor Con una contribución Voluntaria mensual Una vez al mes Puede hacerlo Con dos soles Puede hacerlo Con cinco Con diez O con veinte Usted elige Una cantidad Si usted elige Dos soles Con dos soles Una vez al mes Apoyaría La obra de Dios La campaña Tiene un inicio Tiene un final Ya Usted la inicia El problema Se soluciona Usted siga contribuyendo Hasta terminar Toda la campaña La campaña Tiene veinte casilleros Ya No abandone la campaña Así el problema Este solucionado Porque el compromiso Lo hace con Dios De contribuir Toda la campaña Ya No vaya a cometer Ese error De abandonar Viendo el problema Solucionado Si no termine Una vez que lo termina Usted es libre Del compromiso Que hizo con Dios Es solamente Para los que tienen problemas Los que creen Es voluntario Y es por fe Pasen los hermanos Pasen las hermanas Ya No es para enfermedad No es para enfermedad Ni para una bendición económica Es Para los que tienen problemas Ya Y los que creen Por supuesto Gente nos visita Por primera vez No se sienten compromiso Ya No, no Las cosas de Dios Se hacen Cuando usted las entiende Y cuando usted Siente hacerlas Ya Ahí usted las hace Y Dios va a tratar Con usted ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Personas que han tenido problemas Con litigios judiciales Por terrenos Han tomado una campaña Y Dios les ha hecho justicia ¿Por qué? Porque Dios tiene poder Y dominio Sobre toda carne Y aunque Las autoridades Estén coludidas Dios No lo deja Que haga injusticia Cuando usted Se apoya en Dios ¿Quién vive? A su nombre Muy bien Vamos a ponernos de pie Ya pasaron los hermanos Y las hermanas Levante ahí Levante ahí La La campaña Lo tomó por primera vez Dígale Dios mío Yo creo Y he tomado esta campaña Y lo he hecho Por este problema Solucionalo Y el Señor lo va a solucionar Ya Levántelo ahí Oremos Gloria, 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 gloria Gloria a Dios Señor mi Dios Todopoderoso Confirma Señor La campaña La bendición La victoria En esta mañana Levantamos a tu presencia Señor Ve a tu Espíritu Santo Echa afuera Todo espíritu de problemas Pleitos, contiendas Problemas judiciales En el nombre de Cristo Jesús Salga 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 en el nombre Del Señor Jesús Gracias Señor Amén Muy bien Tome su asiento Y los que van a contribuir Lo puede hacer allá En la librería Ahí están Las hermanas También en las mesas Están los hermanos Para atenderle En el amor del Señor Mientras pasan Nosotros vamos a cantar Hignos para el Señor Amén ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Vamos al Ignario Melodías Celestiales Ignario Melodías Celestiales Vamos a cantar A ver por acá Vamos a buscar un himno Para cantar A nuestro Dios Amén ¿Quién vive? A su nombre Ya Página 33 Ignario Melodías Celestiales ¿Tiene su ignario? Sí Busque, busque ignario Página 33 Vamos cantando Este himno Para la gloria De nuestro Dios Lleva por título Grande Gozo Hay El himno es Grande Gozo Hay Cantemos al Señor Grande Gozo Hay en mi alma hoy Pues Jesús Conmigo está Y su paz Que ya gozando estoy Por siempre Durará Grande Gozo Juan hermoso Paso todo el tiempo Muy feliz Porque hay en Cristo Dura de la paz Grande Gozo Siento en mí Hay un canto En mi alma hoy Melodías a mi rey En su amor En su amor feliz En su amor feliz Y libre soy Y salvo por la fe Grande Gozo Juan hermoso Paso todo el tiempo Muy feliz Porque hay en Cristo Y salvo por la fe Y salvo por la fe Y salvo por la fe Grande Gozo Hidalgo hermoso Y salvo por la fe Paso todo el tiempo Muy feliz Y salvo por la fe Y salvo por la fe Y salvo por la fe Jesús, a la gloria, por su gracia voy, gozándome en la luz, un grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo muy feliz, porque hay en Cristo duradera paz, un grande gozo, un grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo muy feliz, porque hay en Cristo duradera paz, un grande gozo, un siempre en mí, quien vive a su nombre. Ahora vamos a la página 36, mientras siguen pasando, página 36, el himno que lleva por título Entera Consagración. ¿Quién vive? A su nombre. Página 36, cantemos al Señor. Que mi vida entera esté, consagrada a ti Señor, que a mis manos pueda guiar, el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, quiero ser Señor, tuyo por la eternidad. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida. Quiero ser Señor, quiero ser Señor, quiero ser Señor, tuyo por la eternidad. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida. Quiero ser Señor, tuyo por la eternidad. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad. Toma oh Dios mi voluntad, y haz la tuya nada más. Toma oh Dios mi voluntad, y haz la tuya nada más. Toma oh Dios mi voluntad, y haz la tuya nada más. Toma si mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida. Quiero ser Señor, tuyo por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy, a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida. Quiero ser Señor, tuyo por la eternidad. Amén Señor Jesús, quien vive, y a su nombre. Gloria a Dios, agradecemos a todos los que han contribuido con su campaña de la bendición y de la victoria. Nuestro Dios tiene la solución a sus problemas. Ahora le invito a ponerse de pie, y si tiene una Biblia en mano, abra su Biblia. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, vamos a hablar de otra bendición, una bendición económica. El pago de los diezmos, Malaquías 3.10. No tiene trabajo, haga esto, y Dios le va a dar un buen trabajo, un buen negocio, una empresa. Lo que Dios quiera darle, pero Dios lo va a bendecir, amén. La bendición de Dios viene a través de los diezmos, la bendición económica. ¿Quién vive? A su nombre. Ya, Malaquías 3.10, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice aquí, Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Tome su asiento. Usted ha escuchado, de repente nos visita, que dice, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Es Dios, ya. El único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él dice, Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, porque con diezmos ofrendas se sustenta la obra de Dios. Por eso usted aquí no ve un negocio de vender comida, rifas, parrilladas. ¿Por qué? Porque aquí nos sujetamos a la palabra de Dios, que dice que la casa de Dios se sustenta con diezmos y ofrendas voluntarias. Cuando usted hace eso, el Señor dice, pruébame ahora en esto, a ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos, y voy a derramarte bendición hasta que sobreabunde. Cuando usted honra a Dios con sus bienes, usted diezma para el Señor, el Señor va a cumplir su promesa de bendecirlo. De repente tiene un negocio y no vende, va a comenzar a bendecirlo, va a comenzar a vender. No tiene trabajo, dígale, Señor, no tengo trabajo, pero si tú me das un trabajo del trabajo que tú me des, mi diezmo voy a apartar para ti. Usted va a salir y va a encontrar el trabajo, porque Dios se lo va a proveer. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Qué más promete el Señor aquí en su palabra, en el verso 11? Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es ese devorador? El diablo. Hoy en día, asaltos, extorsiones, a veces la gente no puede tener ni un negocio porque inmediatamente prospera, ya están los extorsionadores llamando. Pero cuando usted diezma, el Señor lo va a reprender, ¿ya? Ladrones, asaltos, se escuchan en las noticias, pero el Señor promete reprenderlo cuando usted guarda sus mandamientos. Cuando usted cumple con el pago de sus diezmos, Dios dice, va a reprender al devorador. Y en la iglesia pentecostal a cosecha, usted puede traer sus diezmos con esta tarjeta de color verde que lleva por nombre, carnet de diezmista. Con esto usted se acerca a la librería y ahí se le anota la cantidad que usted diezma, la fecha y la firma de la persona que lo atiende. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la décima parte de toda ganancia. Si usted se ganó diez soles, un sol, el Señor lo comienza a bendecir y se ganó dos mil soles, doscientos soles. Entonces, cuanto le bendizca el Señor, sea mucho, sea poco, usted diezmelo y la bendición del Señor va a estar con usted. De repente usted no puede venir todos los días a la iglesia, viene de repente a la semana o cada quince días. Entonces, usted aparte el diezmo, quizás gana diariamente o semanalmente, usted lo aparta el día que viene a la iglesia, usted lo trae. ¿Ya? No lo invierta, ya no lo utilice porque ese dinero ya no es de usted, sino es el diezmo para Dios. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Ya? Entonces, si usted quiere la bendición, puede tomar esta tarjeta de color verde que lleva por nombre de carne de diezmiste, es voluntario, es por fe, solamente es para la bendición económica, no es para enfermedad ni para problemas. Pasen los hermanos, pasen las hermanas. ¿Ya? Usted lo toma por fe cuando usted cree las cosas de Dios se alcanzan. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Ya? Y cuando usted tiene una ganancia, si usted de repente tiene negocio, su capital, no, solamente de la ganancia se diezma. De repente invierte quizás un capital de cinco mil soles y cuando usted vendió, vendió de repente, vamos a suponer, diez mil soles, entonces usted se ganó cinco, ¿verdad? No se ganó diez, se ganó cinco. De esos cinco mil, usted aparte el diez por ciento que serían quinientos soles, ese es el diezmo para Dios. Usted lo hace, Dios lo va a tener bendecido. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Muy bien, ya pasaron las hermanas y los hermanos, ahora nos ponemos de pie todos, levante su carnet de diezmista, los que no tienen, levante su mano, ¿ya? No tienen, levante su mano, no se sienten en compromiso. Oremos al Señor para recibir la bendición de Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, Dios mío, carnet de diezmista, bendice el trabajo, el negocio, la chacra. Multiplica tu bendición hasta que sobreabunde, Señor. Confirma, Padre Santo, bendice al dador alegre. Tu nombre reprendo, tu espíritu de miseria, robo, escasez, tu espíritu de orador. Salga, demonio, salga, salga en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Ven, muy bien, tome su asiento y los que van a cumplir con sus diezmos lo pueden hacer allá en la librería o en las mesas. Al igual que la campaña, ahí se puede acercar usted. Mientras pasan, nosotros vamos a cantar himnos de adoración para el Señor. Vamos al himnario Melodías Celestiales. Vamos a buscar un himno con que cantarle a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? Vamos a la página 126. ¿Ya? Página 126 del himnario Melodías Celestiales. El himno que lleva por título, en un aposento alto. ¿Amén? Vamos a cantar al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Cantemos al Señor. En un aposento alto, con unánime fervor, Ciento veinte esperaban, la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Con estruendos de los cielos, descendió la gran virtud, todos fueron bautizados, con el Santo Espíritu. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios está restituyendo este gran pentecostés, y el Espíritu sus dones. Hoy reparte otra vez, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. A cada corazón. ¿Quién vive? A su nombre. Ahora vamos a la página 129, página 129, el himno que lleva por título, Allí no habrá tribulación. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén, prometido a los creyentes. ¿Quién vive? A su nombre. Página 129, vamos a cantar. ¿Quién vive? A su nombre. Cantemos al Señor. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, que me quebrante el corazón, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, alabaré al Salvador, perfecto amor, encontraré en la mansión del Salvador. Perfecto amor, perfecto amor, perfecto amor, perfecto amor, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, alabaré al Salvador, entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad. Y ya con Cristo reinaré en la mansión del Salvador, perfecto amor, perfecto amor, perfecto amor, perfecto amor. Y cuando esté morando allá, alabaré al Salvador, alabaré al Salvador, alabaré al Salvador. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a buscar otro himno para alabar a nuestro Dios. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. ¿Quién sana? ¿Quién liberta? Y a su nombre. Ahora vamos a la página 176. Página 176. El himno que lleva por título, solo un poco más de la vida aquí. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Página 176. Cantemos al Señor. Solo un poco más de la vida aquí, luego en gloria con los santos. Viviré feliz con Jesús allí, para siempre con los salvos. Cambiaré mi cruz por corona ya, donde no hay noche nunca. El Señor Jesús me coronará, me dará la vida eterna. Falta poco, sí, en el camino ya, pues no dista mucho el cielo. Pronto voy a ver a Jesús allá. Este ha sido mi anhelón. Cambiaré mi cruz por corona ya, donde no hay noche nunca. El Señor Jesús me coronará, me dará la vida eterna. Por desiertos voy, no hay una flor, mas las sombras se disipan. Porque veo ya a mi Salvador, con los santos que me aguardan. Cambiaré mi cruz por corona ya, donde no hay noche nunca. El Señor Jesús me coronará, me dará la vida eterna. Oh, qué gozo tengo en mi corazón, estoy cerca de la gloria. Oh, qué dulce paz, cuánta bendición estaré en su presencia. Cambiaré mi cruz por corona ya, donde no hay noche nunca. El Señor Jesús me coronará, me dará la vida eterna. El Señor Jesús me coronará, me dará la vida eterna. Quien vive, a su nombre, gloria a Dios. Muy bien, agradecemos a todos los que han cumplido con sus diezmos para la obra del Señor. Nuestro Dios tiene la bendición en vuestros trabajos, amén. Y entre tanto se hace presente el siervo de Dios, vamos a cantar unas alabanzas para el Señor. Quien vive, a su nombre. Cantemos al Señor. Oh Cristo amado, bendito Salvador. Por ti he dejado la senda del error. Yo quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba. Señor ahora sí, y al llegar al cielo, así será mi canto. Y yo era vil indigno, y yo era vil indigno, y yo era vil indigno. Más Cristo me salvó. Y al llegar al cielo, así será mi canto. Y yo era vil indigno, y yo era vil indigno. Yo era vil indigno, más Cristo me salvó. Oh Cristo amado, bendito Salvador. Por ti he dejado la senda del error. Yo quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba. Si antes no te amaba, Señor ahora sí. Y al llegar al cielo, así será mi canto. Yo era vil indigno, y yo era vil indigno, y yo era vil indigno. Más Cristo me salvó. Y al llegar al cielo, así será mi canto. Yo era vil indigno, y yo era vil indigno. Y yo era vil indigno, más Cristo me salvó. Oh Cristo amado, bendito Salvador. Por ti he dejado la senda del error. Yo quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba. Si antes no te amaba, Señor ahora sí. Y al llegar al cielo, así será mi canto. Y yo era vil indigno, y yo era vil indigno. Y yo era vil indigno, más Cristo me salvó. Y un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Con mi buen Jesús. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí. En el más allá. Nuestro Cristo amado es la piedra angular. Nuestro Cristo amado es la piedra angular. Nuestro Cristo amado es la piedra angular. La iglesia triunfará. Amén, Señor Jesús.